La primera capa para controlar las migajas. Que siempre se nos riegan en los bizcochos. Se nos pegan mejor dicho en el frosting. Eso es lo que voy a estar haciendo ahora. Con la primera capa. Del bizcocho. No voy a estar dando el así como en el tutorial ni nada. Simplemente quiero que vean este producto. Que vean como quedó el frostingado. Como quedó el bizcochito. Y más adelante les voy a estar demostrando. Aquí ya se que el bizcocho. Después de estar unos 15 o 20 minutos más o menos en la nevera. Está bastante ya durito. Como debería de estar para que el próximo paso. Pasarle el frosting. Ponerle frosting. Untarle el frosting. Espatulearlo. De diferente forma. Para que cada cual habla. Se me haga más fácil. Como pueden ver. Lo que hice fue. Puse una de las primillas. Me pasé línea. Porque no pude. No pude. Nuestrarle. Pero siento. Come vería de ser. Porque. Mi compañero. Estaba muy desesperado. que no me deja trabajar que por cierto es mi eco este plato esta base también de la hice esta en otro video aquí en mi canal y aquí simplemente estoy haciendo unas conchitas muy pequeñas, bien pequeñitas para este bizcocho esto no es un bizcocho de con muchos detalles es un bizcocho lo que le llamamos un bizcocho fuera pero lo hacemos en la casa familiar para celebrar un cumpleñito rapidito y mi hija me lo pidió así que fuera muy sencillo no quería mucho gusto en este momento estoy poniéndole sprinkles regados en este momento me estoy encargando de ponerle sprinkles así con todo el color así con todo el color lo más en el principal del bizcocho porque tiene un elefante porque mi nieto hizo estos 5 años él me pidió a mi para estos 5 años un bizcocho que tuviese un elefante y yo le hice ese elefante pero no es un elefante que sea de circo ni nada de eso sino un elefante aunque a él le gustan mucho sus animales los elefanticos a él le encanta es una calor tremenda es una calor tremenda aquí estoy poniendo los sprinkles eso es bueno verlo eso es bueno verlo eso es bueno verlo es bueno verlo es bueno verlo eso es bueno verlo eso es bueno verlo eso es bueno verlo es bueno verlo eso es bueno verlo Gracias.